¿Qué es la identidad del país? El mariachi, el tequila, es de Jalisco, entonces es de mi tierra, de donde viene esto. Voy a hablarles un poquito, y de hecho creo que con la anterioridad de los speakers se ha hablado de la relación de SDN y perversión 6. Si es cierto, la relación entre ellos no suele ser mucha, sin embargo, en lo que les voy a mostrar es cómo hemos conjugado esas dos tecnologías para realizar algo en nuestra universidad. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles, la Universidad de Guadalajara es una universidad que tiene una tradición de casi dos siglos, fundada gracias al auspicio de España, de hecho por eso tenemos un escudo de armas de Carlos V, si no me equivoco. Nuestra universidad es una universidad que tiene una capacidad de atención a casi 256 mil estudiantes. Relativamente, somos una universidad grande, la más grande a nivel occidente de México, la segunda en el ámbito de educación superior, después de la UNAM, somos una universidad relativamente grande, en lo que tiene una gran parte de la población mexicana. Nosotros tenemos nuestros campus divididos en la ciudad de Guadalajara, donde se centra la universidad, es una universidad pública, déjenme decirles. En la parte, se centra en la ciudad de Guadalajara, donde tenemos cerca de seis campus universitarios temáticos, cada uno de ellos se especializa en un área, como el área de ingeniería, el área de salud, el área de economía, el área de arquitectura, arte y diseño. Nosotros, si lo ven en la gráfica, tenemos una infraestructura propia de fibra óptica, donde actualmente proveemos cerca de 10 gigabits a cada uno de estos campus. Además de esa infraestructura de fibra óptica de 10, capacidad de 10 gigabits, tenemos redundancia aérea propia también, que hemos adquirido al paso de tiempo. Caso contrario, en el caso de las preparatorias, donde tenemos que alquilar infraestructura de proveedores externos. Sin embargo, vamos creciendo poco a poco en infraestructura. En el caso de la parte de Jalisco, tenemos cerca de nueve campus regionales, donde hemos, al paso de tiempo, adquirido infraestructura. Sin embargo, todavía dependemos de enlaces de algunos proveedores. En este caso, la parte de los centros regionales tiene un poco castigado el ancho de banda. Sin embargo, para toda la red universitaria, nosotros proveemos cerca de 14 gigabits por segundo. Y es algo que lo voy a mostrar más adelante. Tenemos un enlace de 10 gigabits hacia un proveedor llamado Coyen, y otro hacia un proveedor interno en Guadalajara, en este caso Alestra, donde nos proveen 10 y 4 gigabits para failover. Sin embargo, algo que voy a mostrar más adelante es que utilizamos ese failover activo-activo. Por BGP anunciamos IPv4 de nuestra red, y por el que estaba en pasivo anunciamos versión 6. Por lo cual, cuando hay convergencia en un enlace, pues migramos de un lado a otro. Entonces, usamos la capacidad de 14 gigabits. Entonces, actualmente en versión 6, y lo vamos a ver más adelante, llegamos a tener picos de hasta un gigabit. Si alguien me preguntara qué es el tráfico que pasa ahí en versión 6, o la mayoría es de entretenimiento, Google, Facebook, Twitter, la mayoría de tráfico. Bueno, como ya les comentaba, en el caso de la Universidad de Guadalajara, como creo que pasa con algunas entidades, ya hemos llegado al límite del uso de nuestro direccionamiento. Nosotros tenemos una capacidad actual de 81 mil 919 direcciones IPv4, obviamente, de las no todas utilizables, por el subneteo que utilizamos en ellas. Tenemos un diagonal 16, dos diagonales 19, bueno, barras 19 y barras 16. De la cual, el más grande, el diagonal 16, prácticamente la agotamos. Tenemos salvando todavía algunos campus con algunos prefijos que recientemente adquirimos, diagonal 16. Si me permito hacer una pequeña reflexión, nosotros tenemos 255 mil estudiantes, prácticamente en la matrícula del 2015. Eso representa que tenemos tres veces más estudiantes que direcciones de IPv4 en este momento. Entonces, por lo cual se convierte en una necesidad desde principios de 2000, hacer una migración para probar en primera distancia. Tenemos un ritmo de crecimiento, 7 mil 700 estudiantes nuevos que van creciendo dentro de la universidad, llegando y creemos que para el 2020 vamos a tener 300 mil estudiantes a los cuales vamos a tener que atender y también vamos a tener que proporcionar infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, la opción para nosotros ha sido intentar, de la mano, como ya lo mencioné al principio, con el IPvS Stafford, hacer la implementación en nuestra universidad y ser pioneros dentro de ella. Para ello, nos llevó un tiempo consolidar un plan de direccionamiento en la Universidad de Guadalajara. Ese plan que aún es perfectible, pero seguimos las bases sugeridas dentro de la Internet Sociality, donde, si ustedes lo pueden ver, es un diagonal 32 el que nosotros tenemos dentro de la universidad. Es muy grande. Realmente podríamos decir que podríamos submetear el Internet actual en IPv4. Y si lo observan ahí, tenemos ciertas reservas, comenzando de alguna forma a una asignación de forma híbrida, donde hacemos una mezcla entre hacer la monolítica y de un modo esparciado. Entonces, realmente nos queda mucho que hacer. Creemos que esto va a seguir evolucionando, pero sin embargo, hoy en día tenemos un control sobre la asignación, la cual no tenemos actualmente en IPv4. Y bueno, en la adopción de IPv4 en la Universidad de Guadalajara, podríamos indicar que el despliegue ha sido muy grande. Podría decirle que todos los campus universitarios, en la parte regional, como en la parte de la zona metropolitana de Guadalajara, ya tienen habilitado el dual stack. Algunos casos no hemos podido consolidarlo, aunque son land to land los que tenemos conectados. Hay también ciertas situaciones que no nos permiten hacer el despliegue por cuestiones de equipamiento. Sin embargo, podríamos indicar que casi llegamos al 80% del despliegue del protocolo dentro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, entre tanto, el tema que también hemos comenzado desde 2014 es el trabajar con SDN. Y me voy a permitir un poquito, sé que aquí hay muchos técnicos, sin embargo, me gustaría para quien todavía no está familiarizado un poquito con las tecnologías de la definición de redes por software. Me permití hacer esta siguiente presentación, donde hago una analogía con la arquitectura del modelo de sistemas operativos. En el caso, si nosotros visualizamos un sistema operativo para la gestión de una computadora o un hardware, provee ciertos servicios básicos para poder controlar el procesamiento, el almacenamiento, la memoria volátil y la red. Esto nos permite a nosotros, ya teniendo una plataforma base, poder crear aplicaciones y darle el potencial como hoy en día lo vemos con los smartphones, donde un teléfono nada más no es para llamar, nos puede servir para hacer navegador, para hacer muchas otras aplicaciones que no sean solamente un teléfono. Y, bueno, en este caso hablo de, vemos una orientación de la parte norte de las aplicaciones hasta la parte sur, que es la parte de los dispositivos físicos. En el caso de la definición de Software Defined Network, no es algo que difiere y es algo que es interesante hoy en día. Comienza con un sistema operativo de red. Ese sistema operativo de red se busca que concentre la gestión de los dispositivos de telecomunicaciones, en este caso, en lugar, que le llamamos plano de control, en este caso, estos servicios básicos nos van a permitir poder controlar en la parte sur todos los dispositivos de forwarding, que en este caso llamaríamos cajas blancas o white box, ya no propiamente routers, switches, sino equipos que van a tener un control directamente sobre un servicio centralizado. Y, obviamente, este sistema operativo nos permitiría empezar a crear aplicaciones, de las cuales les voy a mostrar una implementación que nosotros realizamos a través de un software y dos desarrollos que hemos hecho con Python nosotros. Entonces, en este caso, la situación sería que a través de ese DN, obviamente, vamos a poder trabajar de modo híbrido entre lo que tradicionalmente conocemos con los estándares, pero también poder utilizar esta nueva forma o rompimiento paradigma para usar la definición por software. Entonces, en este caso, yo nomás pongo ahí de manera muy rápida, todo el tráfico que pase o transite dentro de esos dispositivos, de alguna forma va a ser gestionado por el sistema operativo, dependiendo de la aplicación a la cual vamos a ajustarnos. Entonces, en la Dorsal de Telecomunicaciones de nuestra universidad, desde hace tres años, nosotros realizamos una licitación donde adquirimos, no voy a decir la marca porque creo que no es el foro, pero este hardware resultó que tenía activo un protocolo, o más bien un protocolo de la industria que ha llamado OpenFlow, lo cual empezamos a experimentar sobre él. Nuestra Dorsal Core cuenta con esos dispositivos y empezamos a trabajar en ellos. Obviamente, nuestra red es un autónomo system, tenemos salida, en este caso, son los enlaces que les comentaba en un principio, son enlaces a Internet comercial, sin embargo, también tenemos salida hacia Internet 2, o la parte académica. Esto lo hacemos por nuestros anuncios donde tenemos, por un lado, hiperversión 4 y por otro lado, hiperversión 6, de forma distribuida y esparciada. Y hacia el interior, OSPF, en casi la distribución que tenemos hacia todos los campus, obviamente somos el proveedor nosotros de salida a Internet, y lo hacemos con la propagación de nuestros perfis públicos. Y voy a hacer una contación por ahí. Hace rato que mencionaba a la TIF, cuando algunas personas llegan a nuestra universidad, siempre nos preguntan por qué damos direccionamiento público a los usuarios. Cuando alguien se conecta a Wi-Fi, dice, oye, ¿por qué desperdician los recursos? Entonces, yo les dije, man, bien, ha malentendido esa situación. Nosotros deberíamos usar direccionamiento público. Entonces, nosotros hemos estado durante mucho tiempo en no, de alguna forma, prohibiéndose no usar NAT. O sea, la Internet debe ser pública, y por lo cual, mucha gente cree que es una cuestión de seguridad, entonces, se nos critica mucho por eso. Entonces, nuestra red, es una red compleja, es una red grande, sin embargo, seguimos usando nuestro direccionamiento público. Bueno, en el caso, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, al momento, en la parte de Core, nosotros hemos empezado a conectar una serie de controladoras. Hay muchas en el mercado. Seguramente, no sé si alguien más va a hablar del tema, pero estamos implementando Open Daylight, ONOS. Vamos a ver una aplicación que se llama OSS, que también tiene una controladora de NOX. Y sobre ella, hemos empezado a construir, de alguna manera, las interconexiones a través de esta red, para hacerla más dinámica. Y bueno, OSS es una aplicación desarrollada por el NOX de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Nosotros, fue la primera solución que bajamos. Y esta solución, lo que nos permite hacer de manera dinámica, es crear circuitos de capa 2, esto es, poder transversar bilans a través de una red que está formada, y poderla establecer de manera dinámica, esto es, candelarizar de alguna manera que se cree y desaparecerá en el momento. A través de una interfaz amigable, entonces, de esa aplicación, que se puede visualizar ahí arriba, nosotros interactuamos por el protocolo OpenFlow a cada uno de estos dispositivos, y de hecho, voy a adelantar un poquito por ahí, bajo este siguiente modelo. Si muchos me preguntaran que si ha habido problemas en la red a partir de que implementamos OpenFlow, la verdad es que sí, y ya se imaginarán que mis jefes casi me cortan la cabeza por estar probando protocolos de ese tipo. Sin embargo, el hardware que nosotros tenemos nos permitió implementar una solución que la llamamos de modo viva, donde protegimos los peers, estos son routers de core, a través de VLANs. Entonces, en lugar de conectar la controladora de OpenFlow que están dispersos estos routers, uno a uno, lo que hicimos es que usamos la misma infraestructura que tenemos, tradicional, a través de OSPF, para llegar a una controladora centralizada que está en data center, llegue a cada uno de los routers. y protegiendo esas peers de IP para que no sean tocados por OpenFlow. Lo cual, ese modo viva nos permite jugar nosotros con la red sin alterar lo que ya está en producción. De otra manera, no me hubieran permitido hacer nada dentro de esa red. Entonces, hoy en día podemos protegerlo y llegar a esto. Y bueno, voy a explicarles cómo es que funciona ello. Cuando nosotros habilitamos OpenFlow, lo primero que hacen nuestros equipos es que a la hora de ingresar un paquete, lo primero que pregunta este equipo es verificar si está la VLAN protegida. En este caso, si la VLAN no fuera una dirección de peer o tráfico legal de nosotros, esto buscaría llevarlo a acotejarlo sobre OpenFlow. Y ahorita os voy a explicar más a detalle cómo es que funciona OpenFlow. Entonces, en este caso, revisa si hace match en alguna de las reglas de OpenFlow. Entonces, lo que haría es propiamente hacer una ejecución que yo requiriera para este caso de OpenFlow. En el caso de que no hubiera alguna consistencia sobre una acción en particular con OpenFlow, lo que sucede con eso es que le regreso el control al router o al switch. Por lo cual, eso lo hace menos intrusivo. Si no hay nada que hacer antes de esto, de ese modo híbrido, por defecto, si no hacía match en la política, todo se iba a drop. lo cual se convirtió en un riesgo si no colocábamos las reglas adecuadas. Entonces, a procesamiento normal, si la VLAN está protegida, entonces, igual que el procesamiento legal, se lo mando al control del mismo equipo. De lo contrario, no hubiera nada en la configuración que hacer con ese paquete, inmediatamente se descarta. Y finalmente, hay una segunda oportunidad, así lo llamo yo, en lugar de mandar a descarte cualquier cosa podría indicarle que ese tráfico o ese control sobre ese paquete se fuera controladora. Lo cual, entonces, nos permite a nosotros jugar un poquito más con este modo híbrido. Y bueno, OpenFlow, si me lo permiten explicarlo de esta manera, cuando yo lo visualicé la primera vez que lo implementamos, me pareció algo muy simple. Dije, bueno, esto es SDN, yo esperaba algo más, yo esperaba algo que estuviera dentro del equipo y me sacó de onda porque a la hora que lo veo, digo, son access list que hacen acciones. Sin embargo, no entendí el potencial hasta que empezamos a programar sobre él. Entonces, básicamente, el protocolo de OpenFlow nos permite de alguna forma hacer, cotejar ciertas, ciertas tramas, investigar qué son de ellas y tomar una acción sobre esas mismas. Entonces, esas reglas, en el caso de la versión 1.3 nos permiten usar, cotejar también encabezados en IPv6, lo cual nos permitió nosotros hacer una serie de aplicaciones. Entonces, esas reglas, en primera instancia podemos adquirir todo lo que ingresa por un puerto, de qué tipo de Ethernet tiene, qué dirección MAC, destino, origen, ID de VLAN y bueno, así me seguiría hasta la capa 4, con el protocolo TCP y UDP. Lo interesante de esto es que nos permite qué hacer cuando identificamos qué hace match con alguno de estos parámetros. En este caso, pongo por ahí un ejemplo de salida, donde hay una regla de OpenFlow, en la cual, esa regla busca que haga una N lógica, donde todo lo que entre por el puerto 1.3.2 y que tenga el Ethernet Type 86DD, que es en hexadecimal, es el Ethernet Type para versión 6, y que cuando venga esa dirección, no la voy a nombrar porque está muy larga, y tenga como destino esa dirección que es una dirección de Google, la instrucción que va a realizar es hacer un forwarding hacia el puerto de salida 1.3.1. Y abajo, si se fijan, hay otra acción más que se le llama Merer ID. Yo lo que le estoy aplicando es una contención de ancho de banda. Le estoy diciendo que solamente puede salir un K para esa conexión. Esa es entre muchas acciones que tiene. Es el redireccionamiento, es el cambio incluso de cualquier cabecera. Si yo quisiera indicarle que si llega por la vila número 5 que la permite a forwarder por ese puerto pero con la vila número 6. Entonces, de alguna forma estamos rompiendo un poquito el estándar pero eso es lo interesante, poder hacer cosas que no estaban permitidas. Obviamente, cada vez que creamos una regla debemos de crear su correspondiente de regreso porque si mandamos a la hora que retone el tráfico si no está adecuado podríamos crear una inconsistencia. Y bueno, otra cosa importante que mencionar que no es un curso de OpenFlow lo que estoy dando pero sin embargo es una pequeña referencia es que las reglas también igual como se manejan en ACL como en Firewall hay prioridades. Entre más alto sea el número es lo primero que se revisa donde exista algún match en ese momento la regla se ejecuta y anteriormente si no hay consistencia sobre una acción inmediatamente es drop. Caso contrario con lo que hacemos en el modo híbrido que ya nos permite tener una segunda opción. Y bueno para no hacerles el cuento largo desde el 2014 nosotros en el NOC implementamos esta solución de OSS que permite hacer los circuitos de forma dinámica de capa 2 pero agregamos una funcionalidad resulta que nosotros tenemos sistemas de control escolar de nómina que debe ser vigilado entonces nosotros pensamos que podríamos estar generando circuitos dinámicos para por ejemplo la impresión de una nómina y desaparecerlos del ambiente público cuando concluyera este mismo. Entonces aquí no está un poquito explicable bueno te lo voy a si alguien baja la aplicación de OSS que es gratuita lo primero que se va a topar es que hay una serie de wizard para poder hacerlo obviamente nosotros no usamos esos wizard los usamos mediante APIs de desarrollo en web services que hoy en día tenemos pero como se forma un circuito de forma a través de este wizard es bueno crear primero el el circuito nuevo en este caso elegimos los routers al cual queremos llegar seleccionamos sobre qué puerto en particular habilitado con OpenFlow queremos crear ese origen de ese circuito hasta el otro extremo y lo que realiza y además dedicarle cuál es la vida en la que queremos juntar que queremos hacer juntar es lo que hace OSS es escoger la mejor ruta tiene un pequeño algoritmo ahí basado en métricas sencillas y nos permite crear un pad directo y un pad secundario en el caso de que cayera ese circuito no voy a profundizar mucho lo interesante es aquí es esto cuando queremos que ese circuito se forme y cuando queremos que ese circuito desaparezca cosa que aprovechamos dentro del desarrollo entonces tomando el ejemplo que les decía yo en un principio de cómo vinculamos dos tecnologías que son diferentes pero las aprovechamos para una solución en particular en este caso nosotros contamos con un sistema que ya les decía que se llama SIAO el sistema integral de información y administración universitaria este sistema obviamente está a través de nuestro data center es público sin embargo ciertas funcionalidades las hemos tratado de encapsular y que no sean visibles para nuestra comunidad ¿cómo es que hacemos eso? a través de la herramienta OSS lo que realizamos es una conexión hacia las web APIs de desarrollo de OSS y una vez que sucede eso nosotros implementamos ese wizard que les comenté de forma dinámica en el cual establecemos esas VLANs creando un circuito de una red LAN hacia nuestro data center pero aquí lo interesante es cómo una vez que establece uno capa 2 tendría que uno que pedirle a los usuarios que configuraran direccionamiento y eso nos llevaría a una serie de situaciones que en lugar de hacerlo más seguro la daríamos más complejo entonces para ello nosotros usamos hiperversión 6 una vez que está establecido ese circuito de forma escondida dentro de data center hay una configuración en nuestros equipos que permite la autoconfiguración de versión 6 a través de WI64 o por el DHCP como aparece allí en la configuración y esto nos permite en este caso esta es la regla y si hago un pequeño preámbulo ahí si observan por ahí dice que todo lo que llegue por una interfase que tenga la VLAN 43 que es la red local a la que queremos permitir que imprima la nómina lo que hace OSS es hacer un forwarding hacia el puerto troncal sobre otra VLAN que él decidió en este caso la 45 y hace el regreso sobre la misma eso lo hace la aplicación por sí sola la construye dinámicamente del otro extremo hace lo contrario hace data center sobre el puerto 5.1 cuando tenga la VLAN que es la que nos interesa que es la que trae el direccionamiento hace las traducciones entre uno y otro y coloca las políticas de la misma entonces con lo cual nos permite que esa parte azul cree esa VLAN extendida por así decirlo y por medio de la misma poder nosotros agregarle la parte del protocolo una vez realizado hecho eso lo que sí ya permitimos porque es una red capa 2 es que podamos enviar las Raptor Avertimings de versión 6 y a través del DHCP del DNS y el DHCP V6 poder anunciar nuestros DNS en versión 6 con la intención de que el que va a imprimir la nómina entre al nombre de dominio permitiendo con ello la autoconfiguración del mismo ese equipo sin tener que pedirle al usuario que configure algo inmediatamente que se permite ese circuito pues obviamente se dota del direccionamiento de versión 6 una vez realizado ello la impresora carga una dirección de versión 6 y además puede hacer la consulta de ese cuádruple A en DNS versión 6 para poder conectarse y establecer la comunicación de la impresión de esa nómina y bueno otros permitimos que esa conexión iniciara a las 9 de la mañana por ejemplo y desapareciera a las 9 de la mañana y desapareciera a las 10 entonces eso lo gestiona OSS inmediatamente que llega el tiempo que le permitimos a ese usuario imprimir nómina y nada más tiene ese lapso de tiempo la red como tal desaparece por lo cual la conectividad que tenía en ese momento ya no existe esa es una solución que hicimos a través de OSS y que de alguna forma le agrega un factor adicional de seguridad que propiamente no lo puede llamar seguridad pero si un canal que se establece de forma estática y bueno antes de la charla finalmente les quiero platicar otros enfoques que nosotros también hemos venido realizando con versión 6 y SDN y le llamamos SDN al paso de la implementación hemos empezado nuestra universidad pues es una universidad pública que depende de los fondos del gobierno somos una universidad grande que tiene también un presupuesto muy grande pero también tiene una necesidad muy grande entonces al paso del tiempo nosotros hemos venido implementando también B-Routers hace no mucho a alguien se le dañó uno de los routers de una marca muy famosa y pues no tenía presupuesto para poder adquirir entonces lo que nosotros le pedíamos el ESO en una PC e instalamos un B-Router en este caso Bios o Bayata no sé si alguien ha escuchado con lo mismo y comenzamos una oleada de hacer despliegues de NFB dentro de nuestra propia red eso hoy en día nos ha permitido llegar a un punto en el que estamos empezando a migrar ciertos firewalls virtuales algunos routers virtuales switches virtuales dentro de nuestro data center y así a nuestros propios usuarios obviamente de la mano con la parte de versión 6 obviamente se hace más flexible más escalable y sobre todo más barato para nuestra universidad y bueno por último uno de nuestros desarrollos que hemos hecho en el NOC ha sido el desarrollo de una aplicación a través de Python aprovechando ciertos protocolos usando incluso MySQL Open Daylight RDD Tools PHP como una interfase de gráfica para sacar datos y bueno esta aplicación hace que OpenFlow o que una caja blanca como la que tenemos se convierta también en un firewall que es lo que hacemos nosotros es que encendemos SFlow en cada de nuestros equipos y concentramos información de los top senders más importantes en un colector de SFlow también que es de software libre ahí conjuntamos la información y a través del software que tenemos nosotros le llamamos FlubBot así lo bautizamos empezamos a gestionar qué tráfico nos parece que es anómalo una vez que nosotros verificamos algo que no nos que esté rebasando algún umbral tomamos una acción a través de una controladora en este caso Open Daylight y esta a su vez dispara acciones de contención de el ataque o incluso si no es un ataque propiamente sino alguien abusó en el ancho de banda lo que podemos en lugar de tirarlo es ponerle un rate limit y dejarlo contenido hasta que termine el evento nuestra herramienta lo que hace es que después de un periodo de tiempo lo deja castigado después de 20 minutos lo liberamos y si vuelve a re decidir automáticamente le podemos aplicar la regla entonces esto es algo que nos llevó no propiamente lo hicimos a partir de ese tiempo sino ya veníamos desarrollando eso pero a través de interfaces de shell interactivo a través de SSH o telnet pero era muy complicado porque tenemos que desarrollar un script para cada tipo de hardware que teníamos a diferencia con OpenFlow pues se nos permite hacer un control con diferentes tipos que soporten el protocolo y bueno finalmente las acciones que hacemos como ya lo mencioné es redireccionar tráfico bloquear tráfico aplicar calidad de servicio incluso balancear las cargas si vemos tráfico muy cargado de un lado moverlo hacia otro o derivarle a un firewall para una mayor inspección esta es la interfase si lo observan por ahí ya hacemos contención de versión 6 por la interfase que tenemos en BGP con IPv6 nativo igual con IPv4 obtenemos estadísticas y así asumimos cuando alguien hace sus sus dagas incluso también ponemos algunos direccionamientos como VIP porque no podemos filtrar al rector de la Universidad de Guadalajara porque nos corren pero controlamos de alguna forma ese tipo de tráfico y ya para terminar porque no sé si me extendí de tiempo finalmente les quiero mencionar un caso que estamos trabajando recientemente en la Universidad de Guadalajara que es la parte de voz sobre IPv6 compañeros míos de la Universidad de Guadalajara en este caso Martín Flores empezó no voy a decir la marca con la que estamos trabajando es una marca francesa seguramente ya sabrán quién será con ellos hemos comenzado el atrevimiento de implementar versión 6 sobre nuestra infraestructura de voz y en recientes esperemos que en el siguiente LACNI poderles mencionar el caso de éxito donde un proveedor ya grande nos va a permitir usar voz sobre hiperversión 6 entonces ahorita no tengo mucho detalle sin embargo estamos trabajando en ello y yo creo que en breve seríamos creo yo una de las pocas instituciones que va a empezar a implementarlo sobre versión 6 y bueno simplemente mencionar que en el caso de la Universidad de Guadalajara pues aparecemos en algunos sitios como la mayor implementación en México en el caso ACAMAY desde el año pasado aparecemos en el lugar 137 obviamente varía o a veces no aparecemos en la lista en el caso del Word y pvc's launch aparecemos en el 80 creo que ahorita estamos en el lugar 96 y lo que nos da mucho gusto por lo cual en México hemos invitado a la realización de la misma es que somos la universidad que tiene el mayor despliegue en México estamos en el primer lugar con un despliegue del 41% del uso de la implementación del protocolo y bueno una disculpa por extenderme y pues muchas gracias gracias